Hola, ¿qué tal estáis? Me parece que tenéis cara sonriente. Bienvenidos una semana más. Soy Manolo Izaga y bienvenidos a este consultorio sobre running de Forum Sport, en el cual intentamos dar respuesta a todas esas preguntas muy interesantes que nos lanzáis a través de las stories del Instagram de Forum. Esta semana, como no podía ser de otra manera, hay muchas preguntas relacionadas con empezar a correr después del confinamiento, algo que es inmediato. Voy a contestar a todas y cada una de ellas con el mayor de las atenciones, el mayor de los cariños, pero aprovecho para emplazaros al directo que haremos en el canal de YouTube y de Facebook de Forum Sport, jueves día 30 a las 7 de la tarde, con especialistas en medicina deportiva, con atletas de running y de trail running, tanto populares como de gran nivel y profesionales, en el cual hablaremos de todo eso en detalle, con lo cual os emplazo, os recomiendo encarecidamente que lo veáis. Si no es en directo, lo tendréis colgado en el canal de YouTube durante mucho tiempo. Entonces, bueno, lo que suelo decir, vamos al lío, vamos al grano y empezamos con la primera pregunta de Pablo Roch, que dice, después de un trabajo de fuerza es bueno soltar un poco. Bien, después de un trabajo de fuerza, vamos a entender un trabajo de fuerza clásico, en el cual estamos incidiendo más en la parte concéntrica del movimiento. ¿Qué queremos decir con eso? Si hacemos una sentadilla, digamos que estamos incidiendo en la parte que corresponde al subir, porque ya hemos comentado más de una vez y que es muy interesante, tanto para running como sobre todo para trail running, trabajar la fase escéntrica, la fase, digamos, en la que el músculo se va alargando a la vez que hace fuerza, que es muy importante en las bajadas en trail y en general para prevenir lesiones. Después de entrenar, yo te diría que acabes con un poquito de ejercicios de movilidad articular, es decir, el músculo se va a quedar un poquito contraído, un poquito acortado, y se trata de poco a poco volver a llevarlo a su punto habitual. Tenemos que evitar que el músculo después se nos quede, lo que decimos, un poquito ahí encogido. Con ese trabajo de movilidad, no solamente al acabar, sino en entrenamientos o en sesiones, es justo para trabajar la movilidad, es muy interesante. Nos estamos comentando estos días que es importante también, aparte de la movilidad, de la fuerza, perdón, hacer también trabajo de movilidad, trabajo de estiramientos. Pues yo lo que te recomiendo es que hagas ese trabajo de movilidad, lo que llamamos estiramientos dinámicos. Bueno, pues nos pregunta ya Antonio Lébana, vamos a hablar de cómo realizar la vuelta. Nos pregunta que si después de 50 días sin correr y sin salir de casa, a ver cómo empezar. Bueno, pues el caso de Antonio, pues es uno de los muchos casos que nos podemos encontrar en todos estos días que hemos estado confinados. Pues ¿por qué? Porque hay gente que por teletrabajo o por otros motivos apenas ha salido de casa. Y si además a eso unimos que no hemos tenido medios para hacer un trabajo aeróbico tipo cinta de correr, tipo bici estática, es un caso totalmente distinto a alguien que haya salido a trabajar y que su trabajo esté, por ejemplo, a un cuarto de hora de casa andando. Esa caminata de 15 minutos a la vida, 15 minutos a la vuelta, al aire libre, más sumado a que igual ha tenido una cinta de correr en casa, estamos hablando de casi dos extremos. Entonces, la forma de empezar de esas dos personas van a ser muy distintas, partiendo de que antes del confinamiento tuvieran parecida nivel de actividad física. En el caso de Antonio, yo te digo que no tengas ningún problema en que el primer día salir solamente a caminar, es un ejercicio físico muy bueno, fantástico y que igual es lo que mejor te viene para empezar a tomar, toma de contacto con el exterior, a ver sensaciones, a lo que comentaba yo el otro día, esa posible desorientación que tengamos, ya correrás el segundo o el tercer día o al final de ese primer día por saber lo que se siente de nuevo, hacer unos 4 o 5 minutos de trote muy suave, perfectamente. Y luego, por supuesto, a partir de ahí, Antonio, los cacos. Vamos a alternar, caminar y correr muy suave, muy despacio y escuchando a nuestro cuerpo y, sobre todo, disfrutando. Bien, nos pregunta Recorre, ¿cómo retomar la vuelta sin competiciones mínimo hasta octubre? Bueno, mínimo hasta octubre, efectivamente, no quiero ser agorero, si en lo que queda de año vamos a tener o no vamos a tener competiciones, pero es algo que yo noto que preocupa a la gente, bueno, preocupa, yo sé que la gente ahora lo único que quiere es salir a correr, nada más, y que las competiciones pasan a un segundo plano, pero es cierto que para mucha gente tener un objetivo, tener una o varias carreras marcadas en el calendario, era lo que le hacía, digamos, ir un poquito más allá de simplemente, entre comillas, salir a correr, preparar ese objetivo, esforzarse ese poquito más, esos días de lluvia, esos días que vuelve el trabajo y no te apetece, calzarse las zapatillas y salir a correr, el tener ese objetivo es lo que les hacía darse ese poquito más. Ahora parece que vamos a perder esa motivación, yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que la inmensa mayoría de los y las corredoras lo que más nos gusta y lo que más hemos echado en falta es correr, disfrutar de esto que tanto nos gusta y que ahora vamos a poder empezar a hacerlo y que los objetivos ahora van a ser los de seguir corriendo, los de seguir disfrutando, los de seguir motivados a través de saber y de conocer y de comprobar que el deporte, la actividad física y en este caso correr nos da vida. Entonces el objetivo, la competición para nosotros es seguir pudiendo correr dentro de unas semanas sin lesionarnos con más ganas y con más ánimo y las competiciones para cuando vengan las cogeremos aún con más ganas, ¿no? Álvaro Lombrana nos hace una pregunta, pues bueno, parecida a la de Antonio, pero bueno, en relación a cómo empezar a correr estos 50 días de confinamiento. Lo que os comentaba, cada persona es un caso, tenemos que dejar, como he dicho estos días, el ego aparcadito en casa, seguramente vosotros no tendréis ningún problema con eso, hay gente que lo vea un poquito peor, como diciendo, ostras, que yo a primeros de marzo hacía 90 minutos, hacía 20 kilómetros, estaba a punto de correr una maratón, yo iba a correr el día 15 de marzo en Barcelona, que por supuesto se suspendió, pero yo soy el primero que va a empezar con cacos. ¿Por qué? Pues porque en 50 días no he podido correr, porque en 50 días he estado encerrado en casa, muchas horas sentadas, he estado haciendo mucho deporte, mucha actividad física, pero yo quiero correr al de, no solamente el sábado, yo quiero correr el sábado siguiente, al de 15 días y al de un mes. Quiero disfrutar de seguir corriendo y no quiero estar lesionado al de pocos días y viendo cómo los demás corren desde una ventana. Entonces, si hay que empezar caminando nada más, como comentábamos antes, caminamos. ¿Que puedes empezar con cacos? Empieza con cacos. ¿De cuánto? ¿De 3 minutos? ¿De 5 o de 8? Depende mucho de la persona, de lo que ha podido hacer en estas semanas y del punto de partida anterior, de si ha cogido más o menos peso, si ha descansado más o menos bien, que es muy importante, somos más vulnerables a las lesiones si estamos menos descansados, y ir probando, porque lo que os digo, el sábado saldremos a correr, pero el domingo estarán ahí las calles también, y el lunes y el martes, no hay ninguna prisa. Vamos a tomárnoslo con tranquilidad. Empieza alternando, caminar y correr, a un ritmo muy suave, aunque te parezca, entre comillas, para ti, un ritmo ridículo. No pasa nada, volver a sentir sensaciones, y más que nunca, escucharos. El reloj para saber cuánto tiempo lleváis, pero olvidaros de los ritmos. Empezar muy suave, alternar, caminar 3-4 veces, y ver cómo estáis a la tarde, ver cómo estáis al día siguiente, qué dice vuestro cuerpo, cómo estáis asimilando, y sobre todo, también, importante, no corráis todos los días. Si antes no corríamos todos los días, ahora tampoco. Vamos a alternar días de correr, días de caminar, trabajo de fuerza, y poco a poco ir incrementando. Bueno, una pregunta sobre un tema que me gusta mucho. Pregunta o raro, me encarrere con un objetivo, liebre sí o liebre no. Muy bien, me río un poquito, porque yo, el tema de las liebres, hago mucho hincapié en ello, en explicar por qué, por supuesto, tiene su parte buena, lo de las liebres, pero hay que tener cuidado. Liebres pueden ser las que nos pone la organización, para diferentes ritmos, y libre puede ser un compañero que también está apuntado a la carrera, de más nivel que nosotros, con experiencia, y que nos va a ayudar a llevar el ritmo necesario para nuestro objetivo. ¿Por qué me río y por qué es un tema sobre el que yo suelo hablar? Porque una liebre te puede ayudar a cumplir tu objetivo. Eso sí, el objetivo siempre vas a cumplirlo tú. Quien ha dado pedales, quien ha entrenado y quien ha apretado los dientes en esa carrera, eres tú. Aunque te va a ayudar, por supuesto que sí. Sí, pero cuando la liebre cumpla de verdad su cometido. Yo me he encontrado en carreras, a mí no me gusta seguir a las liebres, pero he visto liebres que no cumplen ni de lejos con los ritmos que tiene marcados por la organización y los ritmos para los cuales le sigue la gente y se pone en sus manos. No quiero echarle la culpa ni la responsabilidad de que a alguien le salga mal una carrera por la liebre. Pero hay mucha gente que ya se olvida del reloj, va pegadito al globo, y si estamos en una maratón que, por ejemplo, la liebre es para 3 horas 30, que el ritmo es de 5 minutos el kilómetro, y pasa el kilómetro 5 en 24 minutos, que no parece mucho, estamos hablando de que se está corriendo a 4,48 el kilómetro. Eso para alguien cuyo objetivo es correr a 5 es demasiado, es poco menos que un suicidio. He visto liebres que van a tirones, que si sale un kilómetro lento respecto al ritmo que tenían previsto, el siguiente lo hacen rápido. Hay que ir constantes. Si hay diferencias sobre el tiempo, el ritmo previsto, que no es tan fácil, por supuesto que sí, hay que ir poco a poco recuperándolo. Entonces, liebre sí, liebre no. No, pues bueno, si la liebre es buena, si es alguien de tu confianza, adelante. Pero siempre, aunque vayas con la liebre, vete tú mirando los ritmos, vete viendo si se van cumpliendo los objetivos, y sobre todo, no ir demasiado deprisa. Bueno, otra pregunta sobre este tema que me encanta. YG Valle pregunta, ¿pulsómetro y GPS sí o no? ¿Solo para entrenar, solo para carreras, siempre, nunca? Bueno, he dicho muchas veces, yo lo defiendo, lo vuelvo a decir, que GPS, pulsómetro son herramientas extraordinarias. Han evolucionado muchísimo respecto a las que había hace unos cuantos años. Otro, el tema de los GPS. Yo uso GPS justo ahora, desde hace, no sé si ocho años. Mi última maratón potente, en la cual hice mi mejor marca. Tanto el entrenamiento como la propia carrera, lo hice con un cronómetro de toda la vida. Los ritmos interiorizados. Sabía perfectamente cómo estaba, cómo había entrenado. Miraba los pasos de cada kilómetro con el cronómetro y perfecto. También es verdad que a día de hoy es que sería casi incapaz de correr sin el GPS. Pero hay que usarlo como una herramienta, como una referencia, como algo que nos va a ayudar. Y nunca ser esclavo, ni de los ritmos, ni de las pulsaciones. Porque tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque tenemos que saber cómo vamos. Y luego, lo que nos diga el dispositivo, tomarlo como referencia, corroborar las sensaciones que estamos teniendo y saber cómo vamos yendo. Y eso, que el dispositivo nos lo confirme. ¿Que nos valen para programas de entrenamientos? Por supuesto. ¿Que nos valen sobre todo en el mundo del trail, con los recorridos, con los tracks? Por supuestísimo. Pero la parte de ser esclavos del pulsómetro, ser esclavos del GPS, no. Vamos a usarlos. Vamos a aprovecharnos de ellos. En entrenamientos y en carreras, por supuesto. Pero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Bueno, y para terminar, otra pregunta relacionada con la vuelta a correr, y que nos la describe Anne Barrense de una forma muy gráfica, porque yo lo veo así. ¿Cómo empezamos cuando nos suelten? Si empezamos solamente con cacos, o ya podemos hacer series. Bueno, Anne, un poquito vuelta a lo mismo, lo que decíamos. Hay diferentes personas, diferentes puntos de partida, según ese confinamiento como haya sido, mucho más pasivo, con más opciones de salir o de hacer ejercicio físico, de nuestro nivel anterior, antes de empezar. Entonces habrá gente que tenga que empezar caminando, que tenga que empezar y que sea lo mejor para ellos caminar, porque enseguida va a empezar a correr de una forma segura, y hay gente que pueda empezar con cacos. Yo lo que no recomiendo en ninguno de los casos, por muy bueno que haya sido tu confinamiento, es empezar el primer día con 50 minutos, perdón, o 60 minutos. Aquí empezaremos con cacos, ya sean de 3 minutos trotar, 3 minutos andar, o de 10 minutos trotar y 3 minutos andar, 3 o 4 veces, dependiendo de cada persona. Pero sobre todo, ritmos muy suaves, por supuesto vamos a olvidarnos de las series, vamos a olvidarnos de los cambios de ritmo hasta que pasen unos cuantos días, no vamos a salir todos los días, antes no lo hacíamos, ahora tampoco. Y por supuesto es así, cacos, con tranquilidad, escuchando a nuestro cuerpo y quedándonos con las ganas de un poquito más, para que cuando volvamos a casa, al de unas horas, ver cómo está nuestro cuerpo, ver al día siguiente cómo nos levantamos, se empieza a ver agujetas. Es normal que notemos algo en los músculos, están despertando, pero no ir a unas agujetas bestiales, eso quiere decir que nos hemos pasado, pues volvemos un poquito para atrás. Es decir, empezamos caminando, o empezamos con cacos, y cada uno, o cacos muy cortitos, o un poquito más largos. Así que, bueno, lo dicho, vale por hoy, por el consultorio, os recuerdo, jueves a las 7 y media de la tarde, directo en el canal de YouTube y de Facebook de Forum Sport, vamos a hablar unos cuantos profesionales, atletas populares, atletas profesionales, de running, de trail running, de todo esto, de cómo empezar a correr, un médico deportivo, quepa, y si no podéis verlo en directo, va a quedar colgado en el canal de YouTube. Cuidaos, sed respetuosos, sé que lo vais a ser, y disfrutad mucho de esto que tanto nos da. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.